Shanique Berman enfatiza que La Casa de los Famosos México es para entretener, no para actitudes serias. Shanique Berman, una destacada periodista de espectáculos y participante del reality show La Casa de los Famosos México, ha generado polémica y apoyo por su forma directa y transparente de expresarse. Tras salvarse de la primera expulsión el 28 de julio de 2024, Berman aprovechó una dinámica con sus compañeros para enviar un mensaje claro. El objetivo del programa es entretener al público, no adoptar una actitud seria o religiosa. En su intervención, Berman destacó que quienes tienen más experiencia en el medio artístico deberían tener una actitud más abierta y menos susceptible a la crítica. Subrayó que La Casa de los Famosos es un juego diseñado para entretener y que los participantes no fueron invitados para rezar el rosario ni para actuar con excesiva seriedad. El comentario hace referencia a que, en su opinión, algunos participantes estaban tomando el programa con demasiada solemnidad, alejándose del propósito principal de divertir al público. Las redes sociales reaccionaron favorablemente a su postura, elogiando su franqueza y autenticidad. Comentarios como Jalón de orejas de la tía productora Shanique se tenía que decir y se dijo, y Shanique, a la final, reflejan el apoyo del público. Además, la personalidad de Shanique Berman, quien tiene 65 años, ha sido tan bien recibida que la han apodado La Tía de México, un título cariñoso que refuerza su papel como una figura querida y respetada en el show. Berman enfatizó que el show es un espacio para la diversión y la autenticidad y que los participantes deberían ser honestos con sus puntos de vista, en lugar de pretender algo que no son. Reconoció que es respetable que alguien sea muy religioso o persignado, pero insistió en que el propósito del programa es entretener, no para practicar devociones religiosas. Su llamado a la honestidad y al entretenimiento ha resonado con muchos, consolidando su posición como una de las favoritas del público en el reality. ¿Y tú, qué piensas? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para más videos.